Isabela. Bethsaida Pérez Rodríguez. La ciudad de Isabela está situada al noroeste de la isla de Puerto Rico. La bordea por el norte el océano Atlántico, al sur San Sebastián y Moca, al este Quebradillas y al oeste Aguadilla. La ciudad de Isabela se divide en 14 barrios. Estos son arenales altos, arenales bajos, bajuras, bejucos, coto, galateo alto, galateo bajo, guayabo, guerreros, jobos, llanadas, mora, planas, pueblo. La bandera de Isabela deriva sus colores, diseño y se compone de tres franjas horizontales, la superior e inferior ambas de color amarillo acompañada de una verde en su centro. El escudo de Isabela se divide en tres franjas horizontales de color amarillo y verde. El amarillo, en contraste con el oro utilizado por los indios, simboliza a los indios taínos que habitaron en Isabela. El verde ubicado en su centro, en contraste con la agricultura, simbolizan a los primeros habitantes de Isabela conocidos como los indios arcaicos y los igneris, agricultores de nuestras tierras. La campana colocada entre dos plantas de tuna representan a la antigua ermita y al poblado de San Antonio de la Tuna. Los gallos en su franja superior representan a los gallos de pelea isabelinos, especie descendiente del zamuro, caracterizado por sus espuelas naturales y su habilidad en combate. El caballo en su franja inferior representan al caballo de paso fino en Isabela, que data desde los tiempos españoles. La corona mural, cual adorna su tope, simboliza el espíritu de unión y hermandad entre los habitantes del pueblo. Su flor nativa es la flor de canario cuyo color amarillo, similar a su bandera, es brillante y llamativo. Este tipo de planta crece en forma de enredadera y no requiere de mucho mantenimiento. Fin. Preguntas. Video.